Y un nuevo caso de vandalismo afectó hoy otra clínica médica de Jallalía. Y ha dejado además a decenas de personas mayores sin servicios de transporte. Vamos a pasar con Olance Nogueras, que está justamente allí donde ocurrió todo. Adelante. Gracias y buenas tardes. Un nuevo ataque contra flotas de transporte de ancianos de clínicas médicas aquí en Jallalía tiene muy preocupados, intrigados y hasta nerviosos a las autoridades y los dueños de este tipo de locales. La policía de Jallalía investiga hoy nuevos actos de vandalismo contra una pequeña flota de vehículos de la clínica Westland Medical Center en el 2150 del West y la calle 76 en Jallalía. El vandalismo siempre ha existido y tienen que reportar varias veces todas esas cosas, todos los incidentes a la policía para que estén vigilando el área. Choferes de la clínica hallaron esta mañana dos minibús y dos camionetas Dodge Caravan con los neumáticos pinchados sin aire. Los vehículos son utilizados diariamente para el servicio de transporte de ancianos. El autor o los responsables también intentaron arrancar y robar algunos de los automóviles estacionados en el centro comercial. Ya nos rompieron pistas una vez. ¿Por qué tú crees que se deba eso? Ni idea, para mí, mala idea, ¿no? Sinvergüenza, vandalismo, quién sabe. La calle está muy mala. La semana pasada un hombre hispano de unos 30 años de edad ingresó en el estacionamiento de la clínica Vida Medical Center en el área de la avenida 4 del West y la calle 9 en Jallalía y robó una camioneta Toyota Siena después de destrozar una reja metálica y vandalizar un minibús. La policía halló el vehículo 48 horas después, abandonado y en pésimo estado. Se cree que fue utilizado para una operación de transporte de drogas o mercancía robada. ¿Crees tú que es un mensaje contra las clínicas médicas o un hecho aislado? No tengo la menor idea. No sé por qué están atacando clínicas médicas. No sé que puede estar haciendo algo que no se deba hacer un doctor. Creo que todos están para ayudar a la población. Por ahora se desconoce si estos ataques tienen relación y si van dirigidos contra clínicas médicas que operan en Jallalía. Los letreros publicitarios de los vehículos de Vida Medical están identificados con el color azul y los de Westland Medical con el rojo. Las autoridades también tomarán huellas dactilares y revisarán los videos de seguridad de estos negocios contiguos. Hola, Anza Nogueras, pasamos al estudio con más noticias.